Tuve una pequeña riña con el ex marido mío, tenemos aproximadamente 15 días dejados. Él me llamó el domingo como a las 9 de la noche que suba a buscar mi ropa y yo fui a buscar la ropa. Cuando fui a buscar la ropa, él me agredió con una maleta, me tumbó. Ahí inmediatamente él me arrató como si yo hubiera sido un animal y cogió un colín y me dio planazo fuertemente en la espalda. Tengo por aquí un ojo total, un poco morado, tengo punto en esta mano y ya tú sabes, aquí tengo uno de los pequeños puestazos que tengo, que está acá, uno de ellos. Y así sucesivamente, yo le pido a la justicia que por favor que me ayuden, ya que estoy en manos de justicia y esto se va a llevar hasta donde tenga que llegar. Bueno, que tomen un ticket, que tomen cartas en el asunto, es todo lo que yo pido, 4 años y 6 meses, teníamos dos. Subí a la casa a buscar lo que, lo poco que me quedaba porque él me lo voy a quemar. Yo tengo tres límites. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites